Bienvenidos al Podcast Múltiple. Hoy tengo dos invitadazos. Justo les está diciendo. Ay, es la primera vez que tengo acá junto a mí a dos hombres. Uy, me encanta. Y tengo a Cachito Cantú. Estando pero. ¿Qué más haces? Ni les pregunté. Soy diseñador gráfico, creativo, elocuente, curvilínea, sexual. Ay, ay, ay. Inventada también. Inventadísima. Y tenemos también a Germán Gallardo. A mí estando pero también. A mí también estando pero. Mira qué raro. Pues vamos para alivianar el tema. Ingeniero en sistemas. Ingeniero en sistemas según mis jefes. Ok, ok. Eso está bien. Yo soy diseñador gráfico. Te da pena decirles que eres estando pero. No, no, no. Porque si no, no me hubieran contratado. Ah, ok. Buen punto, buen punto. Tú viste. Eso que pones en tu currículum. Que sí sabes hacer todo. Y cuando te ponen a hacer todo. Y dices, mierda, ¿qué voy a hacer? Fake it till you make it. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así me pasó en un trabajo que era. ¿Sabes hacer esto? Yo sí, obvio. Y soy buenísimo en esto. Y cuando estaba ahí dije, mierda, ¿qué hice? Pero así es la vida. Oigan, hoy invité a Cacho y a Germán porque vamos a estar platicando acerca de la sexualidad de los hombres. Ya tenemos un episodio muy bueno con Ana Jolie y con Eli que hablamos de primeras veces de cómo nos enseñaron, qué discurso nos dieron nuestros papás, el colegio, el gobierno. Todo el mundo. Y dije, güey, necesitamos hacer uno con hombres para tener esta mirada masculina. Entonces, Cacho, qué bueno que quieres empezar. Me encanta que te ofrezcas. Que propongas, que propongas. Cacho, tú te acuerdas que... No, te he preguntado. Sí, no, pero es que lo primero que yo quería decir es que vas a tener que hacer otro con las mujeres, pero con una hétero y una gay porque elegiste a dos lesbianas. Pero yo soy hétero. Ah, pero Ana Julia fue hétero mucho tiempo. No, y yo soy hétero. Ah. Entonces era mi punto de vista hétero. Eres de esos. Hoy por eso invité a un gay y a un hétero. Porque dije, güey, necesitamos lo mejor de dos mundos. Claro, se sabe. Perfecto. Y ya dije, Cachito y Germán. Ahora sí, ya me puedes preguntar una disculpa. No, 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 es tu podcast también. Por eso te invité, porque te gusta mucho hablar. ¿Ustedes se acuerdan qué les enseñaron acerca de la sexualidad? O sea, como estas primeras palabras, esta plática en la escuela, esta plática con tus papás. O sea, como algo que se te haya quedado muy grabado en tu mentecita. Fíjate que no lo había pensado y sí me pasó una vez. Que no sé cuántos años tenía. Pero a ver, contexto. Yo soy de Monterrey y aparte Joto, ¿no? Entonces, una vez, y me acuerdo hasta la sala que teníamos en aquel entonces, estábamos como que mi papá, mi hermano Javi y yo en esa sala. Y luego Javi se paró y se fue. Y luego me dice mi papá, oye, mijito, este, ¿ocupas que hablemos de eso? Y yo, ¿de qué es eso? Pues de eso, de, pues así, si, de allá abajo o así. Y yo, ah, no, todo bien. Ah, ok, bueno. Ya, todo, ok. O sea, fue mi primera, mi plática sexual con mi papá. Aparte me encantó, de allá abajo, de eso, del deseo. Sí, 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 sí. Que se note la pena que hay. Sí, 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 exacto. Por favor, dime que no. Básicamente me dijo, mijito, te ruego que me digas que no. ¿Tú, Germán, te acuerdas? Eh, yo me acuerdo, mis papás sí tenían unas como enciclopedias de sexuales, digamos. Y un día nos sentaron y nos empezaron, porque somos cuatro cabrones, ¿no? En mi casa. Ah, claro. Bueno, tres hombres y una mujer. Y este, y nos sentaron a los cuatro y de que, ah, mir, este es esto. Y nos leyeron página por página, ¿tienen dudas de esto? Y la chingada. Y eso fue lo mejor que me hubo pasado, porque mi maestro de sexto, que era el que me empezó a dar educación sexual, tenía pedos mentales. O sea, tenía pedos de ira. Y una vez que, pues, éramos niños, nos decía cosas de sexo. Y todos nos cagamos de la risa. Obvio, obvio. Hacíamos chistes. Pero el problema que tenía el profesor era que te decía, ira, ira, ira. Tenía problemas de ira. Con razón te sentías incómodo en tu clase. Así es el pene, ira, 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 ira. Nos reíamos mucho. Y entonces una vez nos estaba explicando cómo era el parto. Y entonces nos empieza a hacer el dibujo, según el de una mujer, dando a luz. Y nos hace como nada más como el torso. Y luego las piernas. Y entonces un copa se empieza a cagar de risa. Y el profe le pregunta, ¿qué te estás riendo? Y dice, es que parece un pollo rostizado. Y borró todo y no nos volvió a dar clases de educación sexual. La primera y última clase. Sí, entonces yo en la escuela no aprendí nada. No en la primaria, pues ya en la secundaria un poco más. Bueno, creo que aprendiste más que Cachito. Sí, sí aprendiste más que yo. No, ahora resulta que sus papás son unos expertos sexuales. Sí. No, mis papás tenían enciclopedias de sexo ilustradas. A mí me dijo, nos la leyeron toda. Güey, imagina así, neta. O sea, no se pararon por meses, ya sabes. Era un capítulo 3. No, eran como dos libros, tres. Y eran, me acuerdo que en las portadas, como que ya eran viejos. Ok. En las portadas estaba una... Porque tenían un pelo así. Pinche manches, mano. Pinche manches. Este, y salían en la portada como unos papás. Y unos niños. Pero los papás estaban desnudos, pues. Estaban como sentados en una... Como en una silla de... Como un acapulco, a su cuenta. O sea, unos papás o unos papás. No, unos papás. Unos señores. Un señor y una señora. O sea, me imaginé así como al Papa Francisco, al Papa... Y yo, güey, ¿por qué había papás así? Sentados. Sí, porque había papás y no niños. Ah, no, dices que sí había niños. Sí, había niños. Con razón. Sí, como bebés, pues. O sea, pero eran fotos. Sí, eran fotos. O sea, no era de... Cámbiarla a la página 57 del libro. De ciencias naturales porque les sale un pilín así. Eran delgaditos. O sea, no eran... Ay, qué no les vamos a hacer eso. Y eran como nada más como básicamente como las preguntas que te hace precisamente un niño o una... O sea, un quiabolecón de esa época, más o menos. Básicamente, sí. Y había muchas fotos. O sea, no era tanto texto. Ajá. Era nada más como que... O sea, como las abejitas y las florecitas. Ok, 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 ok. Yo he platicado que cuando yo me enteré que cómo se hacían los bebés, fue porque... O sea, agarré... Mi mamá no me dio una enciclopedia, pero tenía un libro en su colegio. Yo lo agarré y lo empecé a ojer y yo... ¿Cómo crees? Y yo, ¿cómo que no era abrazándonos? Y fue muy cañón. Y después, no sé, como mujer yo me he dado cuenta que de repente sí recibí y me bombardearon toda la vida con mensajes de cuál era mi rol sexual como mujer, ¿no? El clásico, nadie te va a tomar en serio, cuida tu tesorito, no le cuentes a nadie, sé discreta. O sea, todo ese ruido que de repente ya estás teniendo una vida sexual y dices, güey, ¿por qué tengo tanta culpa? ¿Sabes? ¿Por qué me da tanto miedo meterme con alguien? Y ese fue como mi contexto con el que crecí y creo que la mayoría de las mujeres. ¿Ustedes se acuerdan qué se supone que debían de hacer o cómo debían de comportarse de acuerdo a cómo la sociedad quiere que un hombre viva su sexualidad? Bueno, para pensar que Achito no es con otro hombre, ¿no? Sí, aparte, y el Monterrey. Empezando por... Sí, y luego dicen que... O sea, porque yo siempre digo que las primeras veces de alguien son horribles porque sus primeras veces no son con primos, ¿sabes? O sea, ¿por qué no hacerlo con alguien que ya te quiere? ¿Me explico? Que ya te como, que ya te respeta. Sí, exacto. Este, no. Bueno, pues, yo creo que simplemente como que no lo tuve, o sea, como que lo que a mí me pasó era que con los amiguitos con los que me juntaban, este, pues alguna vez yo me encontré alguna película porn de mis papás ahí de que ahí pues nos juntábamos como a verla y como que pues cada quien con la suya, ¿sabes? Este, veíamos o nos, o no sé, como mis papás estaban en el trabajo, pues nos juntábamos en mi casa y poníamos páginas porno y, ¿sabes? O sea, como que veíamos pornografía en conjunto, este, porque pues no había de otra, ¿sabes? Tú veías porno heterosexual, ¿no? O sea... Sí, claro. Pero porque yo ni siquiera sabía que era un gay. O sea, yo no sabía que era gay, ¿sabes? O sea... Obvio, nunca lo viste, nunca fue visible. No lo vi, nunca nada, de hecho de eso hablo en mi nuevo show, Heteroflexibles, este, hablo de muchas cosas, ¿verdad? Pero de esto también. Que nos juntábamos como a ver porno y alguna ocasión yo le dije a mis amiguitos como, oye, ¿has visto cómo lo hacen lo de los gays? Y ellos de que, sí, una vez vi, pero de que... Y yo de que, no, pero ponlo, está gracioso. Así de que, vamos a verlo. ¡Qué graciosísimo! Sí, pon uno, pon uno, nomás. Así, y este, y pues ya lo pusieron y todo así que, ¡ay, no! Y ya, sí. ¿Y tú sentiste cosquillitas? O sea, tú en ese momento sentiste, ¡ay, ay! Pues yo sentía cosquillitas, yo sentía cosquillitas porque había siete pitos alrededor mío, o sea, yo podía voltear acá. O sea, se juntaban, es que la vez pasada que fue Germán a mi casa que estábamos afinando mi taller show, justo platicábamos de esto y me decía, sí, es que como que en los vatos es súper normal juntarse a chaquetearse. O sea, entonces no nada más se juntaban a ver porno, sino que se juntaban y se la jalaban todos al mismo tiempo. Cada quien con la suya, sí. Sí, sí, no era de que nos combiéramos manos o así. Bueno, de hecho yo nunca lo hice, a mí me daba como mucha cosa como de que yo decía, ¿por qué? ¿A poco sí? A mí sí me valió verga siempre. No, ¿por qué le voy a ver la verga a mis compas? Ajá. Además, yo creo porque mis hermanos como no eran, también eran gays de closet, no eran abiertos en su sexualidad y entonces yo no podía hablar con nadie de sexo más que con mis amigos. Ajá. Y entonces mis hermanos me decían, no, güey, eso está bien raro, entonces yo nunca le jugué a esas cosas. Ya. No, yo sí. Es que Monterrey, o sea. Sí. No, pero él es de Coahuila. Ay, yo sí. No, 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 y también mis amigos de Puebla yo sí escuchaba que era como, ay, nos juntamos a ver porno y nos chaqueteamos y ahí me llamaba mucho la atención cómo es que los hombres hablan tan abiertamente a esa edad de su sexualidad, ¿no? De nos masturbamos juntos, vemos porno y como mujer, ¿ves porno? No. Claro, ¿no? Y además es una cosa. Y, güey, reunirte a tocarte con tus amigas, güey, o sea, de la vida. Sí, güey. Y me hubiera estado chido porque así ya todos, amiga, ahí está tu, ese es tu ombligo, güey, más abajo. Ajá, ajá. No mames, qué loco es esa escena de todos chaqueteamos. Sí. Qué loco, qué loco. Pero qué sexy al mismo tiempo. Sí, 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 es sexy. Que, de hecho, alguna vez me hice esta pregunta y estaba muy complicado el planteamiento que estoy a punto de hacer porque voy a utilizar palabras peligrosas y podrían sacar este pedazo de contexto, pero me vale un kilo de reata porque no estoy diciendo nada malo. Porque no estoy diciendo nada malo, simplemente si lo escuchas mal, se escucha mal. Ok. ¿Qué tan pedófilo es? ¿Qué? ¿Por qué ya empezamos? Que, o sea, pues imagínate que tú viviste una experiencia sexual a los 14, que tú ahorita a los 30 digas, me voy a masturbar y voy a pensar en esa experiencia sexual que yo tuve a los 14. Ya. No está mal. Porque te estás imaginando a la otra persona, pues tiene 14. No es como que, no es como que evolucionó en tu cabeza y ya lo ves como un adulto. O sea, pero creo que es algo que, número uno, tú viviste y estuviste ahí. Sí. ¿Sabes? Número dos, es una fantasía. Y es una fantasía y no estás dañando absolutamente nada. No, pero qué feo pensar que tienes una fantasía con niños. O sea, sí. O sea, sí, qué creepy, pero mejor pensarlo que hacerlo. Ya sabes. Ah, bueno, sí. Y mejor erotizarte con ese recuerdo que algo detonó en ti y por eso se te hace erótico. Sí, sí. Por la persona y que la persona ahora también es mayor de edad. Claro, claro. Pero no que la quieras hacer. Mientras no le marques a papel, pero te le digo, oye, ¿no tendrás hijos? No sé. Oye, no se reúnen. No se querrán invitar. Oye, ¿cuántos años dijiste que tenías tu hermano? Ay, el chiquito. Mientras no hagas eso, entonces estamos bien. Exacto, exacto. Sí, no está mal. O sea, entiendo de dónde viene. ¿Les ha pasado? No, no, porque. Es que yo no tuve esos momentos eróticos de ver a otros y a otras tocándose. Y era una cosa, porque además, fíjate, en la secundaria y en la prepa era un cotorreo de que cuando me contabas con tus compas. Y yo, por ejemplo, yo fui feo en la secundaria y en la prepa. Sí. Este, y entonces. Yo también, chócalas. Y entonces, pues, yo no, no, o sea, yo boobies y eso ya fue hasta terminando la prepa. Sí, a los 32. Como 17 años, eso se cuenta de 18, yo empecé ya a agarrar boobies y cosas así. Ah, o sea, no viviste una experiencia antes. Entonces, mi experiencia, sexual, sexual, no. O sea, besos y novias de la marinita sudada, pero así de. Qué fuerte. Entonces, yo la experiencia que tenía era a través de mis amigos, porque nos contábamos y era de que, güey. Tenía un compa que era mesero en un bar. Ajá. Entonces, pues, llegaba y nos platicaba de que, güey, le gusté a una morra y me la metí a la bodega. Y entonces me agarró. Pero era una cosa de que, me agarró la verga, güey. Y todo es de que, ¿qué? Le metí la mano, es más, huélemela, la clásica, huélemela los dedos. ¡Ah! Eso no hace mucho. Para que, para que te huelen a, te huelen a, es que huelen a panocha. Ay, no, pero también los pudiste haber metido en una lata de whisky así. A ver, huele mi dedo. Ay, no. Es que es súper común, eso de, como que llegan con los amigos a presumir de, huele mis dedos. Y deja tú que llegues con los amigos. Deja tú que llegues con los amigos. Perdón, sonido, perdón. La primera vez que yo lo hice, me acuerdo que llegué todavía a mi casa y no me lavé las manos. De que ya, de que ya tú estabas dormido y te despertabas y luego todavía le hacía, ¿sabes? O sea, no era, era porque me habían dicho, ¿no? Era una cosa que yo pensara que estaba, sí, o sea, era porque yo había visto a tantos mis amigos que platicar y de que no, uy. Y luego la otra vez me seguían oliendo, güey, ¿sabes? Y entonces yo quería saber si era como de que yo estoy viviendo ya la experiencia, años más tarde tal vez, pero la estoy viviendo, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que se tiene que hacer, es la información que yo tengo. Exacto, o sea, mi tío, un tío de Torreón, este, a mi hermano mayor cuando cumplió 18 lo llevó a un table. Lo penetró. Le pegó un mamá. Lo llevó a un table. De su cumpleaños, muy bien. Pero mi hermano mayor era gay, güey, la cosa más incómoda del mundo porque además mi tío es bien ñoño, pues. Entonces ni siquiera lo llevó porque mi tío quisiera llevarlo, sino fue como de que, güey, pues yo soy el tío. Claro. Y es mi deber como hombre llevar a otro hombre. Exacto, y dice que además llegaron bien temprano, que estaban trapeando y así, o sea, el otro día me platicó, mi tío, mi hijo, la cosa más incómoda que... Pero las prostitutas estaban trapeando así, con sus taconsotes y así de acá. Con sus cesáreas. Pero, güey, es súper común, ¿no? Esa presión porque el hombre empieza a ser sexualmente activo y es como, no, güey, que, o sea, vamos con, vamos al putero, contratas a alguien, o sea, como que también está esta presión del hombre de tienes que hacerlo. Y por otro lado, esta presión de, como mujer de, no lo hagas, cuídate. Entonces de repente, pues, ¿cómo, cómo, cómo? ¿A qué estamos jugando? Y es que es eso, es que es el punto precisamente de que, como tú le estás diciendo a la mujer que se cuide, el hombre te conquista y el hombre lo logra y entonces es un logro para el hombre que se ganó a una mujer que no coge. Claro. Por eso quitar la virginidad es como el mayor premio porque es como que tú abriste ese camino que nadie más había podido abrir antes. Claro, nunca lo había pensado porque sí es como una conquista, ¿no? O sea, yo he escuchado, güey, a mí me encanta que nunca lo hayan hecho y creo que va por ahí, como, yo llegué y yo fui el primero y por mí se sintió seguro, o sea, estupideces que nos han sembrado en el cerebro al final. Sí, a mí la mujer que me quitó la virginidad, me acuerdo que cuando empezamos a salir, ella se portaba sangrona y me decía que no quería salir y yo decía, güey, pero no, o sea, es muy obvio que sí quieres salir. Ajá. Y ella me decía, sí, me lo decía directo, es que te tiene que acostar. Te tiene que acostar. Ah, si quieres, suelga. Ah, esa es una súper, esa frase es clásica, amiga, que le cueste, date a desear. Es que. Yo decía, ¿por qué? ¿No quieres tú? O sea, porque somos dos personas. Ajá, ajá, claro. O sea, si no quieres, pues ya podré yo como tratar de que veas que sí vale la pena salir conmigo y lo que tú quieras, pero si tú ya quieres salir conmigo y tú misma te estás metiendo el pie porque qué tal que yo digo no quiero. Y me dice, pues es que si no quieres, entonces no me querías tanto. Y yo, ¿cómo vas a ver que te quiero, loco? ¿Qué tanto te quiero si no salgo contigo? Claro, claro. ¿Sabes? Y luego me quitó la virginidad. Ajá, ajá, ajá. ¿Se la llevó? ¿Tú también? ¿Para qué la traías? Sí, exacto. ¿Para qué la traías ese día? Pues se la llevó. Luego dice, yo perdí mi virginidad y ella no se pierde. Yo sé con quién está. Sí, ajá, yo sé quién se la di. Una vez escuché a alguien decir que guardar tu virginidad para una persona, para la mejor persona es como guardarte una caca para hasta que encuentres una buena taza, ¿sabes? Lo vas a hacer muchas veces. Sí, sí, sí. No, nada más ve, hazlo en la taza que sea y luego ya vas, ¿sabes? O sea, no tienes que... Pues sí, yo creo que así como los hombres teníamos nuestras... o sea, tenemos o lo que sean nuestras creencias por contextos sociales y demás de que, ay, pues hay que conquistar y estar con una persona virgen y bla, bla, y la mujer... O sea, como que está muy cabrón ese pedo de que cada uno tiene como su camino que debe de seguir o como te tiene que costar. Como si fueras un personaje de... Y los gays tenemos desinformación, básicamente, o sea... No, es que no descubran que eres gay hasta que ya estés grande. Sí, sí, qué fuerte. Es que nadie de tus amigos piense que eres gay. Yo no me dejé perras, yo gané. Pero güey, justo, o sea, tú en el colegio alguna vez tuviste una clase de cómo sería, o sea, cómo es el sexo entre hombre y hombre, cómo cuidarse. Nah, hombre, en la perra vida. O sea, en una ocasión pasó así como con el maestro que dice Germán de los problemas de ira. Que enseñó la... Sí, que me enseñó el pita. No, teníamos un profe que el de biología que era el profe Urbina. Y entonces un día habló de la masturbación y le empezamos a decir Masturbina. Es que lo llaman profe Urbina, parece... Como de los Simpsons, parece ese nombre. Y lloró. Entonces ya no nos hablaron de sexo. A los profes es súper cruel. Es que dio tanta risa de burla de Masturbina. Es que está buenísimo. Hay apodos que escuchas y que dices, este es un apodazo. Pero además, o sea, mucha de la educación sexual que yo tuve, que ya fue, porque muchas cosas las lees y las entiendes. Yo entendí que era el pene, que era la vagina, etcétera, ¿no? Que para tener bebés tenías que tener relaciones. Y siempre me daba como mucha risa la explicación que tienes que introducir el palo y hacer un movimiento de va y ven. Ajá. ¿No? Como la forma en la que lo explican en la biología es como de que, como si te estuvieran dando instrucciones. Ah, va y ven para adentro y para afuera. Sí. No sé por qué me lo imaginé de lado y yo como así. Y es una cosa bien rara, ¿no? O sea, que te estén explicando realmente como que te estén dando instrucciones de cómo coger. Y entonces, pues, pero yo realmente la educación que tuve de cómo coger era porno. Lo cual es la cosa más estúpida que puedes usar para educarte porque el porno está hecho para apaciguar o para, como se dice, para dar a tono y con el dedo en fantasías sexuales masculinas. 100%. ¿No? Es para que tú como hombre te la pases bien viendo gente coger. Pero las mujeres en los videos de porno, de fantasías sexuales, generalmente no se la está pasando chido. No, no, no. Y además Jimen como, como si se fuera a acabar el mundo, ya sabes. A mí la cosa más chistosa que yo he visto en los videos porno, que yo he dicho, no, esto no, no es común que le guste esto a las mujeres. Es cuando les dan cachetadas en las chichis. ¡Ay! Y yo, y sí he conocido morras que sí, a mí sí me gusta. Y yo digo, sí, pues. Sí, sí puede haber, claro. Pero yo lo descubrí dándome, yo la forma en la que me di cuenta que no les guste a las mujeres fue que le di una cachetada en la chichina morra y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y qué bueno que te dijo, porque muchas no dirían nada. Sí, claro. Ya sabes, muchas serían como, ay, bueno, qué pena decir, qué pena hablar, qué pena opinar acerca de mi placer que haga lo que quiera. Porque así lo vi yo también en el porno y se supone que debo de sentir rico por esto. Sí. Y, nada, pero que un feo te cachetee la chichis y dices, nada, nada, güey. ¿Tuviera bonito el güey? Y dices, pues bueno, ya, cachetéame la otra, así, es más, pellizcame el pezón. Sí, sí. Pero te voy a decir una cosa, hablando ahorita de el, ¿cómo se dice? del gemido. Ajá. Que yo siento que es algo muy común. Me encanta, estás leyendo mi escaleta, ¿verdad, cachito? Claro, ay, no, no supe, ay, mira, no, no vi, este, los gemidos que, ajá, que los ves en el porno y dices tú que antinatural y así, qué rico se siente gemir, o sea, de verdad, cuando conscientemente digo, hoy voy a gemir, guau, o sea, eleva tu experiencia totalmente a otro nivel, pero los hombres casi no se atreven a gemir, porque yo siento que es porque sienten que es algo femenino. Cien por ciento, y además en el porno no ves que giman, ¿no? O sea, generalmente en el porno. Es que cae gordo, cae gordo, cuando estás viendo porno y de repente el vato empieza a gemir, tú dices tú cállate, yo no te quiero escuchar a ti, güey. Ah, bueno, eso puede ser, porque como está hecho para hombres, entonces, o sea, bueno, el que tú ves heterosexualmente. Claro, insisto, insisto. Ajá, ajá, pero sí, gemir a mí me parece magnífico, y cuando yo estoy con un güey y no hace ni medio ruido es como, No, a mí sí me gusta, o sea, porque yo digo, ya estamos aquí, hay que darlo todo, ¿no? ¡Eso, mamón! Y a mí me gusta, a mí me gusta mucho, cuando cojo, me gusta mucho que la morra se la pase chido. Claro. ¿No? Porque yo me la puedo pasar chido yo solo. Sí, por eso siempre invito a un amigo y que se la coja a la amiga. Para que se la pase bien. Para que ella se la pueda pasar bien. Sí, ya nomás yo veo. Ese es ser bueno. Yo los veo, ¿no? Todo bebollerista, sí. No, y este, y entonces, pero, por ejemplo, sí me ha llegado a pasar, y también, yo, eso precisamente que está diciendo Cacho, me sonó mucho, porque una vez una morra gritó así, durísimo, ¿no? Estábamos, estábamos en un motel y como que la morra dijo, uf, aquí. Aquí es donde, claro. Aquí es donde se puede, y gimió una cosa locurísima, y yo, estábamos muy prendidos los dos, yo generalmente cuando escucho que una morra gime mucho, como que me da para el otro lado, porque digo, estás fingiéndole durísimo. Y esta morra me prendió mucho, y le dije, güey, precisamente no me prende generalmente que lo hagan, pero contigo me prendió mucho. Y me dijo, güey, yo ni lo estaba haciendo por ti, yo lo estaba haciendo por mi misma. Ajá, claro. Y entonces, yo toda mi vida, antes de que esa morra me dijera eso, yo había pensado que nada más era como de morra ridícula. Gemir por convivir. Que quiere, que quiere quedar bien con el vato. Gemir por convivir. Y sabes que yo, hubo un momento en que sí gemía por convivir, porque eso había aprendido. O sea, era como, ay, te tocan media chichi, medio segundo, y después te la meten, y tienes que gemir, y entonces lo hacía, porque tenía que. Y después, cuando fui redescubriendo mi sexualidad, y empecé a gemir por gusto, sí es totalmente distinto. Porque hay veces que no lo hago, hay veces que sí, hay veces que voy a un motel, o a un lugar donde sé que puedo darme ese permiso, y puedo soltarme. O, o, me eché unas chelas, o muchas chelas, y me relajo. Y me vale verga que esté mi suegra en el cuarto de al lado, ¿no? Que se una. Que se una, venga. Que esté mi sobrino allí dormido en el cuarto. Ajá, y sí pasa. Y güey, es rico, porque te excitas tú, excitas a tu pareja, y además como que gemir hace que conectes más con la experiencia. Estás metiendo oxígeno, el oxígeno se va a tus genitales, hay más sangre en los genitales, o sea, en realidad es muy sano. Si pasa algo químico. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también hay que saber cuándo gemir, o sea, no que saber cuándo gemir, sino hay que sentirlo. O sea, porque a veces está chido, bueno, está chido empezar con la respiración fuerte, ¿sabes? Como el que vas en el cuellito, en el otro, y... Así gemir, esa es tu forma de gemir. Sí, así la amo. Ay, no me voy a decir a un perrito que no me estaba gustando. A veces sacan mucho de pedo, o sea, a mí de repente gimen cuando me la están mamando, yo digo, ¿qué es lo que te estoy haciendo? Bueno, pero es que es rico, es excitante. O sea, es que no necesariamente, bueno, esa es mi experiencia. O sea, a mí hacer un blow me gusta mucho y me prende. Entonces sí podría llegar a gemir porque es algo que, no sé, siento rico. O sea, sí me erotiza hacerlo. Pero siento que no es gemir gemir, no es como cuando comes algo rico y le haces... A mí se me gusta el... Eso es otra cosa, eso es otra cosa que nos enseñó el porno, porque el porno en general te enseña que el sexo es violencia. Es violencia hacia la mujer y entre más la violentes, más cabrón eres tú. O sea, somos dos hombres y a mí me gusta... Claro, porque eso nos enseñaron. ¡Qué fuerte! O sea, ¿a ti te gusta violento? ¿A ti te gusta violento? No violentísimo. A mí me gusta violento. ¿Qué? Vamos... Pero yo cuando empecé mi proceso de construcción, que me exigo ahí, yo lo que empecé a hacer fue que cuando iba a coger por primera vez con una chava con la que no quedaba cogido, le decía, ¿sabes qué? Mira, a mí me gusta violento, pero nunca me gusta peligrosamente violento. Entonces, si no te molesta, a mí me gusta ahorcar. Y te voy a ahorcar, pero te voy a ahorcar así y te voy a apretar de estos lados para no realmente cortarte el oxígeno, pero que sí sientas como la presión. Muy importante, si ahorcamos aquí. Y no dejes que te ahorque cualquier pendejo. Exacto, cualquier Germán. Pero yo no soy un caballero, la siento y les pregunto primero. Pero eso es súper importante, Germán, porque como que cuando aprendes... Creo que todos vamos en este proceso de aprender en el porno, ¿no? No, no de aprender en el porno. Sí, claro. De desaprender del porno. Y entonces aprendimos eso y luego es como, ay, a mí generalmente también me gusta rudo contra... O sea, rudo, sí, pero también me di cuenta que muchas veces me sacaba de pedo en encuentros porque el güey llegaba y me cacheteaba y yo, ¿quién te dio? ¿Cuándo lo hablamos? Exacto. Sabes, no hay un consenso, hay personas con las que no te sientes cómoda, hay veces que no se te antoja tan violento, hay personas con las que no te da confianza y el hablarlo, el darte cuenta... Tienes que conectar con la otra persona para saber qué es lo que está pasando. O sea, porque obviamente si estás con alguien que acabas de conocer y todo y la euforia está grande, pues dices tú, eventualmente puedo esperar una cachetada a la chichi. O sea... Por eso es que nos maman los hombres y que la mayor cosa que podemos lograr cuando nos la están mamando es el... Ah, el ahogar. Porque te estoy ahogando. Sí, porque la tengo bien grandota. Porque es violento, güey, también. Sí. ¿Sabes? Porque te estoy ahogando. A mí me gusta cómo se siente que me suceda. O sea, que te ahoguen o tú ahogar. Ahogarme yo. Ok. Sí, o sea, que hasta sientes el ojito vidriosito. Sí, oh, no. Hasta parece que estás llorando porque estás en el acto romántico. Rima el corrido, así. Y eso es algo, fíjate, a mí, yo como hombre heterosexual, yo siempre me he maravillado en cómo hay mujeres que de verdad les gusta mamar, pito. Ah, sí, sí, sí. Porque yo digo, ¿cómo te puedes meter esto a la boca y disfrutar? Esto está horrible. No, no, no está horrible. Bueno, yo no he visto ese particular. ¿Y tú quieres que se hagan? Pero a mí sí, de repente me despierto algunos días y digo, hoy tengo un chingo de ganas de chuparse a alguien, ¿ya sabes? O sea, sí me motiva a veces y digo, ay, qué rico. Y es muy raro porque al contrario, yo no entiendo por qué hay hombres que no les gusta. Chopar pantufla. Ajá, porque yo también. Ahí te va. Yo no todas las veces quiero porque hay veces que están mojadísimas y digo, siento como que lo voy a arruinar con mi saliva, ¿sabes? O sea, como que todo esto ya está hecho. ¿Para qué me necesita más a mí si con mi mano y con lo que estamos haciendo ha estado bien chido? Sí. Ya está demasiado mojada mi saliva, nomás va a como entorpecer ahí, como echarle agua al aceite. Sí, sí, sí. Y de pasado te echas un shotsito. Creo que eso que estás diciendo es como súper cultural porque las mujeres crecimos y los hombres crecieron también escuchando un guacala chupársela. Allá feo huele feo, allá abajo huele feo, de que huele a camarones, huele, hace rato que el cachito dijo, no, mejor hubieras metido las más, ya sabes. Exacto, exacto, es como algo que aprendimos muy cañón y también muchísimas mujeres no pueden disfrutar que les den un oral porque se sienten sucias, sienten que huele feo, o sea, hay como una culpa de olor. Sí me ha pasado que huele feo, pero fíjate que lo que nunca me he pensado. Bueno, pero eso es infección. Puesto a preguntar es que al revés. Que si ustedes huelen feo, claro. Pero es como más común o es menos común. Pues es que mira, creo que nosotros tenemos como más, o sea, es más probable que nos dé una infección porque como es húmedo, entonces los hongos y todas las bacterias es como, oh, sí, y te dan infecciones por todo, ya sabes, o sea, por ponerte calzones que no eran de algodón, ya tenía una infección vaginal, güey. Yo de repente uso shorts de esos que te violan horrible y te sientas y se te meten infección vaginal, ¿sabes? Vas a nadar infección vaginal y entonces todo eso. Es un pedo ser mujer, güey. O sea, yo agradezco mucho la vida de ser gay. Sí, güey, cien por ciento. Este, ¿qué te iba yo a decir? Que entonces, este, si haces sexo marihuana le puedes chupar la pedilla, se te quita la sed. No, este, yo iba a decir otra cosa. Pero si esta marihuana no se le va a poner. Sí, no se moja tampoco, te secas. Ah, bueno, entonces, nada más. Sí, bueno, yo no lo voy a hacer, pero usted en casita que sepa que nada más tiene que haber un conductor designado, este, que tiene que ser la mujer, ¿no? Sí. Porque si no, no se moja. Este, sí, güey, qué feo, pero ¿qué iba a decir yo? Ah, te iba a poner un ejemplo, siento yo, que puede llegar a pasar que dices que si a los hombres nos puede llegar a oler mal o así, sí, obvio, y depende de tu higiene y todo. Pero yo creo que en una situación en particular que no sé si te ha pasado, a lo mejor te supo feo. Eh, que es como que en la noche llegaste en la pedita y como que cu, 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 pero no se concretó nada. No te la jalaste tú tampoco, así, o sea, que nada más te quedaste con el nopalito bien baboso, te duermes, te despiertas y en la mañana ahora sí se concreta el acto. Ya. Te, ahí, ahí, dices tú, eso sí huele a pene de atleta. Sí, es que a mí sí me ha pasado. Y si tienes mala higiene también, o sea, yo me acuerdo una vez una amiga me marcó y me dijo, güey, se la chupé a un güey y casi me vomito de lo mal que olía. O sea, olía horrible. Y siento que hay muchísimos güeyes que también no se lavan bien, o sea, si no están circuncidados no bajan bien. Ahí la pielecita mueven, echan agüita, se queda el esmegma, sí, desde que nací me circuncidaron. ¿Tú? No, yo no. ¿Tú? No, tampoco. Y como, a ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo vive en su vida? A como el pellejo, a como el taco de tripita. ¿Alguna vez te has sentido este, como, no quiero cagarla con la palabra, pero... Discriminado. Discriminado por no, sí, discriminado por no estar circuncidado. No, pues, la verdad que no, porque, o sea, Elastic Girl, o sea, el mío funciona correctamente. O sea, hay prepucios que no funcionan correctamente, que no se hacen lo suficientemente para atrás, pues, ahí es donde se guarda todo el cotorreíto, y pues, sí te tienen que hacer la circuncisión ya de grande, que ya te hacen como que una media circuncisión. O sea, como que tampoco que no exageren, ¿sabes? O sea, como que, no, nada más que funcione y ya, ¿sabes? Ok, ok. Y, este, ¿y qué vergas? Ah, sí, pues, nada, la circuncisión. No, pero, no, no sabía que eso era un problema en algún momento ni nada. Sí, yo poniéndoles una inseguridad, ¿no? No, pero sí hay gente. Hay inseguridad desbloqueada. Nunca nadie se me ha quejado, nunca nadie me ha dicho, ay, no estás circuncidado, ni siquiera se ha mencionado, yo ni siquiera sabía que era como un tema. Pero, pero, ¿por qué se te hace el pellejo bien para atrás? Ajá. Porque cuando no se hace lo suficientemente para atrás, yo dejo de tocar ese peneine y me retiro. ¿Pasa eso? Sí, claro. O sea, tú sí has discriminado, entonces. Yo sí he discriminado, pero ¿por qué no? Porque siento que es incómodo también hasta para la persona, que como yo estaba acostumbrado a jalármela a mí hasta donde, pues, yo puedo, y, bueno, pues, yo soy gimnasta, elástica, o sea, me mandé a hacer mi trajecito con Edna Moda, este, pues, como que, qué miedo jalarle de más y le rompas ahí el, o sea. El frenillo. Sí, que, o sea, a una amiga sí le pasó que le rompió el frenillo a un güey de que no se le hacía bien para atrás y el sangrerío extremo. A una amiga también le pasó. Estaban cogiendo y en eso ella, él le dijo como, ay, te está bajando. Y ella, ay, sí es cierto. Y fue al baño y se limpió. Y en eso le grita, oye. Esta no es mía. Y el güey, no, no, soy yo, soy yo. Y, güey, se estaba así de que desangrando. Qué fuerte. Fíjate que mi ignorancia de... De penes. De penes, porque yo no veo otros penes más que el mío, de que yo ni siquiera sabía que eso era un tema. Es que, mira, te voy a explicar qué es lo que pasa. Hay frenillos, para los que no sepa qué es el frenillo, el frenillo es lo que une el glande y el cuerpo, ¿ok? Del pene. Y hay frenillos que son muy cortos. Y entonces cuando tienen una erección... Como los que pronuncian mala eje. De ellos tienen el frenillo corto. Pero el de la lengua. Sí, 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 el de acá. Entonces, eso puede hacer que se rompa. Y también cuando entra puede hacer que se rompa. Entonces hay algunos hombres que son más prepensos. Cámara, estamos bien. ¡Ay, sí! ¡Oh, qué dolor! Son más prepensos a que se les rompa. Y, hablando de la circuncisión, alguna vez... Creo que a mí mis primeros penes ninguno estaba circuncidado. Y después una amiga me marcó un día y me dijo... Porque obviamente mis amigas me consultan siempre con estos temas. Gracias, amigas. Así de, güey, me tocó un pene bien raro. Y yo... Elabora. Necesito más contexto. Un cheto torcidito... Con el mismo sabor que la papa. Y justo me dijo... Flaming hot. Y nada más no estaba circuncidado. Y fue como de... Ah... Ok, ok. Y, güey, no sabía. Porque todos los que le habían tocado estaban circuncidados. No, fíjate. Yo no tenía ni idea de eso. Y que bueno. O sea, nunca he tenido problema. Nunca he ni siquiera estado cerca. Y si esto es el frenillo... Cuando compro 10 millos, ¿qué estoy... Ay, ese otro pedazo de carne. Ay, güey. Es otro pedazo de la vaca. Ya me preocupé, man. Es otra parte de la vaca, bebé. Oigan, amigos. Me encantaría que nos dieran sus redes sociales. Y me encantaría que grabáramos otro episodio. Y hablemos de sus primeras veces. El placer anal. ¿Qué pasa cuando se baja? ¿Qué pasa cuando no reacciona? ¿Cómo ven? ¿Halan al éxito? Sí me voy a tener que dar un pase de cocaína. Vamos a darnos un pasón. Entonces, Cacho, compártenos donde te podamos seguir, por favor. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Como sea, C-H-O, C-A-N-T-U. El comediante. ¿Qué quieres tú? Ay. Cacho Cantú, bebes es. Germancito. Ah, yo estoy como Germán Gallar. En todos lados soy Germán Gallardo. Entonces, nomás le quito las últimas dos letras. Y ya. Síganlo. Sigan estos dos chingones. Vayan a sus shows porque se van a reír mucho. Se la van a pasar muy bien. Y vámonos a grabar el siguiente episodio. Así que si usted está terminando de escuchar este episodio, en el que sigue vamos a seguir hablando de primeras veces de hombres. De mamadas. Y de más cosas de hombres. Más cosas de hombres. Gracias por quedarse al final del episodio. Adiós. Séntese. Ponga sus piernas en la verdad. En la verdad. Para que la muerte de la luz. Que la muerte de la luz. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Podcast Múltiple.